Oye, vamos a ver cómo está esa barra, por favor, por ahí Se vale de todo, pero no por la misma Un aplauso para la ama de rojo Un aplauso para la niña de negro Para la tercera chica Para la cuarta chica, fuerte el aplauso Oye, ¿tienes todo aquí? Está ahora la pelea Vamos a despedirnos de dos, pero eso depende de ustedes Un aplauso para la chica de rojo Para la chica de negro Para la chica número tres Para la chica número cuatro Oye, está dura, para la tres Para la cuatro Bueno corazón, esto es parte de nuestro evento Y esto es de cortesía de Enigma Discomóvil Tranquila, tranquilo hermano Vamos a regalar un premio de parte de Enigma Discomóvil A las dos personas que nos acompañaron Que le ganaron el valor a muchos Y para escoger el primer lugar De la chica Lester Brandón de Calle Real de Tolapa Suelta la reina y tome ¡Vamos! ¡Vamos! que es parte de mi marisco móvil, pero no se me va a todavía y a la chica ahora usted me va a regalar lulú completo sin pena y a la chica y a la chica y a la chica y a la chica aquí le hago entrega de estos 20 dólares la rumba sigue y a la chica 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 ¡Ajale! y si te da con tanta llave para hacerle y si te da con tanta llave para hacerle Y a todas las personas que se nos están conectando aquí estamos acá desde la página oficial del Ester Blanco y la historia se pegó en su redención Dejen su comentario si le gusta Cobertura especial a este escenario En donde estamos trayendo Los mejores espectáculos acá Con el sistema de automóvil Y por supuesto, lo mejor en la sensación A nivel nacional LaserBland 2 Saludos con Diana por Alejandro Rodríguez Abel Antonio Carrió De Inquiliranda y todas las personas que se nos van conectando Comente, comparta Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Un turn, un turn, un turn, un turn, un turn Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Vamos a ver en la rumba señores nuevamente Con este ritmo caribeño Desde San Pedro de López de Chantal Estamos en vivo Muévelo ahí Píííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Hora del otro, pero bueno, bueno, bueno. Le hice el blanco, mamacita. ¡Wii! ¡Wii! ¡Ay, ya, rico! ¡Arriba esas reacciones, pero ven! ¡Pero ven, pero ven, pero ven, pero ven! ¡Pero! Como les traigo ese memorito, que se llame la casa. Báínalo con los amigos y empiecen a sudar. Venga sentado, levántate, para que no vengas a mover Venga sentado, levántate, para que no vengas a mover Si tú no traes pareja, tranquilo, no competencia Nos lo vamos a disfrutar, con el ritmo de esta casa A quien la diga, yo quiero ver, de cómo tú lo vas a mover A quien la diga, yo quiero ver, de cómo tú lo vas a mover Bueno, todo está lejos, con el ritmo Esta casa, eso, uno El celito va a cazar, la morena va a cazar La orejita va a cazar, la gordita va a cazar Va a cazar, va a cazar Va a cazar Va a cazar ¡Viva! ¡Viva! ¡Salud! ¡Se escude, vos! ¡Ven, ven, ven, ven! Y vamos a seguirnos, con el ritmo de los timbales ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! Para que se me morimos, que se llame San Catán, vayamos con tus amigos, que se va a sudar, más el dedo, levántate, para que lo vengas a mover, más el dedo, levántate, para que lo vengas a mover, si tú no te parejas, aquí es la mejor potencia, pero nos vamos a disfrutar, con el ritmo de San Catán, aquí en la disco yo quiero ver, que como tú lo vas a mover, aquí en la disco yo quiero ver, que como tú lo vas a mover. ¡Vamos a seguir un momento! ¡Vamos! 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 Llamo a mi morena, la pintura de que se quema Me la quiero para mi nena, si tu la vida se le asentiene Hace lo que se mueve, se mueve, se mueve, como se debe Se acaba bailando para la bebé, mi caragua, mi gente lo goza Con el ritmo de los caribeños, la morena se jude a colar Cuando el mundo se me guste, venga que va a terminar Que la gente lo sube, que hay que ir cuidando Que la música de esa concha, que tuya, que tuya, que tuya Que la pintura se jude, morena, dura caribeña Y el instructo a buro caribeña, dar agua es caribeño Este ritmo a buro caribeño, fue como de morena, mueve mi nena Sieba en sus cimientos, caribeños, f usabilityó Mueve mi nena, suebo en sus cimientos, caribeños o de morena Muévena, su mujer,聞a de pequeña Muéve, se muevenen Fún,gedé, fue como de Argentina Muévena, mueve mi nena, fue como de concentrated Mueva mi nena, fue como de 1991 ¿Quieres o dejaré por el Myth of the Week days? ¿Quieres o dejaré por el Myth of the Week days? Detrejuven, fútate, fue como de hoy Live con 70-30 pm No! se pude, se pude, se pude , se pude, se pude , se pude , morena . Y lo que no . . Les tenemos una cinta . . Ti amo ... Tiene Maser va a bailar llevo mi morena la cintura de ella se quema pero quiero con mi nena si puedo mirarnos ella se atreve No se lo canso como se mueve, se mueve, se mueve, no se debe, ya va bailando para las redes. Deja la agua, mi gente lo goza, mueve el ritmo pro caribeño, la morena se pude y me mola. Cuando se me enamora, no se yo, suena que todo me quita, pero la gente lo suda y querido bailando, bailando. Se lo de esta noche, voy a ir, voy a estar durando, la manita se joda, morena. Eso, 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 eso. Esto, eso, 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 eso. Y se puede hacer un poco buena Y se le pregunta ¿Quién es el corazón para que le querían ver? Usted me dice Le es el corazón para que le querían ver Vámonos Vámonos Y gózalo Bien Fueganlo sin miedo Vámonos Vamos a seguir con esa canción Con el win, la win, la win Con el win, el win Con el win Con el win Vamos Vámonos Soy yo, soy yo, soy, soy, soy yo Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que la mujer vuelve a los hombres Caramba, que la mujer vuelve a los hombres Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que la mujer vuelve a los hombres Caramba, que la mujer vuelve a los hombres Segundo el barrigo Abrelo Y bueno Y bueno ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Oye, mi mamá me pese con Rocío Porque Rocío peló mi perrito Un perrito fue lo lindo y muy bonito Ellos lo que ellos no fueron amigos Yo lo peinaba, lo acariciaba Yo lo bailaba y la gente lo abrazaba Oye Rocío, coge lo que te pasó Sabes que te quiero todo mi corazón Díte Rocío, díte por favor Yo te estoy queriendo una explicación Porque ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no aboré su peludo Seré muy frío peludo Porque ay, ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo no aboré su peludo Seré muy frío peludo Así que ya saben Tiene que salir de su lado Peludo no lo quiere Peludo no lo quiere Y no, que no Pelado, peludo, brin, pin, pudo 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 ¡Ping, hey! ¡Oye, qué rico! Quiero mostrarles el mismo suavecito La canción se llama El Ludo Una de las canciones más épicas a nivel nacional Espera que este punto traésela por aquí en vivo Vamos a seguir con ese ritmo que suena ¡Dos, dos, dos! ¡Villego! ¡Villego! ¡Legue este hermano, masita! ¡Villego! 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 La esposa no mueve, se atreve, se atreve, verán qué locura No suda, no suda, me cansaba en su brazo Ella lo baila, verán qué locura Cuando se pasa de trago Toda la gente se pone caliente Mere puta, matarse de trago La gente, la gente, la gente, la gente Se pone en un momento, estoy pura Que la gente, la gente, la gente, se pone en un momento Y me animé, no la miré El surolú, apulú Mueve el surolú, el surolú Apulú, mueve el surolú El surolú, el surolú El surolú, apulú, mueve el surolú El surolú, el surolú El surolú, estaba gozando, bailando, sudando, sudando La gente, andando, pasando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Y el culadero Para que hay que llegar con la paz Oye, sacudiro Sacudar, sacudar Comenzar, vamos un palcita Vamos un palcita Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muevelo sin miedo Yo paseo por el ritmo de los tímpales 3, 2, 3, siéntelo Ya sabes cómo llegar a muchos miles de likes Agarra su celular y se pone a clamar Por ahí sigue un plan, sigue por aquí, sigue por allá Cuando la quieres pasar, te busca bien, todo se ha quedado La reina de redes sociales, lo dicen todos los likes Y no le gusta los diales, pero no viene a él Oye, esto es el futuro, por aquí y por allá Ella no quiere, no, yo solo quiero que la gente se pone a clamar Ella bailando, si se compara el test Ella basa todo ¡Gracias! 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 ¡Fue minimación! ¡Gracias! Y no se lo muevo. A lo largo, a lo largo, a lo largo. Y suémenos iguales. Muémenos. Hey, casa, casa. Su. Es fuerte que me impresiona eso. Y suémenos iguales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!